Buenos días, bueno pues ya es sábado y vamos a empezar preparar el desayuno para las niñas, por aquí ya tengo mi sartén, está ya un poco viejito pero me sirve mucho porque está bien entrenado para que no se les peguen las cosas. Vamos a empezar haciendo unos pancakes a los niños, bueno pues ya se están quedando estos mini pancakes, aquí es Isabel escogiendo sus separadores, ese. Bueno vamos a partir unas fresas para ponerle sus desayunos, aquí vamos a ponerle sus fresas, aquí vamos a ponerle fresas al de Isabel, Isabelita nos está ayudando a preparar su desayuno. Vamos a ponerle los palillos aquí, uno aquí y otro aquí en las fresas, uno aquí, un ratito aquí y este aquí en las fresas y así nos quedó. Ahora vamos a ponerle lechera aquí y vamos a ponerle también poquita lechera y listo, listo? Y listo, a comer las niñas. ¿Y su velita? Vamos a llevarle la leche a las niñas. Aquí está su leche señorita, aquí está su leche señorita. Y por acá vamos a preparar una torta para mi otro hijo, a que a uno le gusta que lo graben por eso casi no lo grabo. Bueno vamos a ponerle aquí así salchicha, a ponerle también quesito. Así, enterramos. Bueno, ahorita me voy a comer unos pancakes que quedaron. Así que provechito y feliz agado. Bye.